Esta es la primera vez que me atrevo a decirte Y que no me dejes, es tan grande mi sufrir pues no sabría vivir Ya no te alejes, dime que yo debo hacer para tenerte aquí Y amarte tanto, déjame tener de ti este suave sentir que me enloquece Si tú me dejas, me moriría pues no sabría vivir sin ti Si tú me dejas, yo lloraría y todo mi llanto caería en ti Si tú me dejas, si tú te alejas, toda la vida pensaría en ti No me dejes, no Si tú me dejas, me moriría Pues no sabría vivir sin ti Si tú me dejas, yo lloraría y todo mi llanto caería en ti Si tú me dejas, si tú te alejas, toda la vida pensaría en ti Si tú me dejas, te alejas, toda la vida pensaría en ti No No No